¡Suscríbete al canal! Este es el servidor, ya este es el hub de Skywars Y bueno pues, aquí pues ya estamos metiendo más mapas y todo eso Pero pues necesitamos un host más cachetón Para meter un poco más mapas más grandes, ¿no? Este Bowin, ¿se puede decir así, güey? Sí, güey Sí, porque estoy... Ajá Pero con la gente no peta, güey Exactamente, y bueno pues... Bueno, si ustedes pueden, gente, no les estoy exigiendo exactamente Ustedes pueden donar abajo en la descripción y en todos los comentarios Les voy a dejar una cuenta de Paypal Que es la de Overboy Que ustedes ahí van a poder, este... ¿Cómo se dice? ¿Donar? Y bueno pues así nos pueden echar hasta una ayudadita Y los que hayan donado hasta cuando entrenan por primera vez al server A lo mejor les doy rango, este... Un piché rango, ¿no? Por unos meses, dos meses por ahí Por su ayuda Y ya si lo compran, pues ya será permanente Pero bueno, para que vean que más o menos va como va funcionando No sé por qué tengo esta espada Este, bueno Aún nos falta meter más cosas así Apenas tenemos el Open Lobby menú Pero nos vamos a meter un poquito más de cosas Y pues bueno, aquí Bowin y yo vamos a jugar una buena partida Bueno, aquí tenemos un montón de arenas Bueno, no tanto es muy peor No tanto lo tenemos, güey Vamos a entrar a la de música Que fue la que más me gustó Que pues ese mapa fue creado por nuestro creador típico Este, aún nos falta meter más kits Como ven funciona todo Vamos a botar OP Aquí se sirve el cristal, etc Y bueno pues nosotros vamos a iniciar Porque no estamos nosotros, güey Muchos salones de la verga Bueno, más o menos Este, güey, no vamos a pelear, güey Bueno, ahorita, ahorita peleamos cuando ya Puedes escalar los cofres Ajá, exactamente Miren, como pueden ver los cofres Funciona, o sea, ya todo el server funciona bien Tienen enderpearl El OP a lo mejor pues lo modifiquemos, ¿no? Bowin Güey, ya lo sí, güey Eso se va a modificar ¿Qué pedo? ¿Qué hiciste, güey? Te caí, güey Qué pendejo Ah, bueno, este Bowin es un moderador Sí, güey Del servidor Que a lo mejor pues lo pasamos A otro rango como A lo mejor lo pasamos como técnico Vente, güey, hay que entrar A la de A ver, vamos a ver A mi música, güey Pero no te mates, güey No seas mamón, güey Ah, no, no ¿Cómo está el OP, güey? ¿Qué no está el OP? Sí, sí, güey Bueno, ese es Este, bueno Ahorita que dijo este güey de OP Vamos a meter más este pedo O sea, los ¿Cómo se llaman? Esto de OP y todo eso Vamos a configurarlo Para que sea más OP O sea, que el OP sea OP Realmente Que no sea caca Este Ah, güey, qué pedo ¿Cómo llegas hasta acá? Joder, la verga Eh Y bueno, pues Como ven, este mapa Se llama música Que fue creado por Uno de nuestros creadores Y pues Se los voy a pasar a enseñar El mapa Otra cosa Este No, mami Ya me caí, güey Bueno, ya no, güey Me ponen la verga, güey Bueno, ya Ya ven el mapa Bueno, este es el mapa de música Está muy padre Y pues Varios de los mapas También han sido por los creadores No todos Eso sí lo digo Ahí tenía drape Del otro servidor Este Bueno, pero vamos a Pasar a mostrar el OV un poquito A mí lo que Mira, acá está lo de OV Que es Overvoid Este Bueno, esto es lo que más me llamó La puta atención, güey O sea Vean, güey No mames Déjenme bajarme los chunks Porque no renderiza bien Esta pendejada Ahí está, dozer Ahí está Pero lo que me gustó Fue esto No sé Como que llama Mi atención A ese jugador Y bueno, pues Este va a ser el El principal O sea Nosotros pensamos subir Una network Pero más a futuro Por el momento Pensamos meter nada más Skybuzz, ¿verdad, güey? Sí, güey Hacer un server Y ya después Una network Exactamente Este Y pues ya cuando tengamos El dominio y todo eso Ya vamos a ir pasando la IP A la gente Para que ustedes vayan Viniendo y probando Ahorita no voy a dejar IP Ni nada Solo les voy a dejar eso De Paypal Por si ustedes pueden donar A donarnos Pues para que se abra Más rápido el servidor, ¿no? Porque eso si es un poquito caro Es un poco costoso Pues nada más Cuenta Gowin Cuántos puestos días Estuvimos configurando Estas mamadas, güey Tres días, güey O sea, sí Y los fails, güey Ah, sí No mames, güey O sea Y pues Gowin, Dre y yo, güey Y hasta Legend Nos hemos quedado Alrededor de Una, dos Hasta dos y media De la mañana Sí Con el servidor Exactamente Y bueno, pues sí Cuesta un poquito Mucha gente dice No, pues voy a abrir Mi servidor Yo también No mames, GG Pero no O sea, esto cuesta Esto no crean Que es de enchilame La gorda y ya, güey O sea, esto es Plugins A ver, configuración, güey Ahorita con que Se puede decir Programadores Sería como Dre y el Gowin, güey Porque yo más o menos No sé de los plugins Pero soy medio novato Pero bueno Este más o menos Este es Hub Nada más es Es como una explicación Para que ustedes vean Lo que están haciendo Porque mucha gente Me está pidiendo la IP Me está diciendo Como el server Me está diciendo Que por qué no pueden Entrar al server Porque anteriormente Había pasado la IP Pero ya lo pusieron En la where list Para que nada más Entremos nosotros El staff Se podría decir Y que nos ayuden En configuraciones Y todo eso Entonces este Pues así va quedando El servidor Nos falta meter más mapas Obviamente esto va a estar Todo lleno de mapas Esto, esto y de allá Lleno de mapas Este, nada más falta Meterle un poco más De dinero al host Por eso pues si pueden Donar ustedes Pues nos harían Una super ayuda Estamos con Mimtumtum Pero bueno Ni pedo Así va quedando Más o menos Les estoy dando Una pequeña información De Overvoid Es nuestro servidor Ok Yo soy dueño Deri es el dueño Y él es el técnico Mod dueño Pero bueno Es el Gowin Y yo me despido Gente Espero que les haya gustado Y bueno Pues ya se ve un poco Más de información ¿Algo que tengas que decir Gowin? No güey que todo va bien Su canal de Gowin Está en la descripción No se suscriban Porque el mío Está más chingón Que el de ese güey Tiene 51 subs Ahí si lo pueden ayudar Pues denle amor En su culito Y en su escroto Entonces Nos vemos Fue Chris Gaming Y nos vemos Al próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!